Bueno, tú lo que tienes que hacer, Pablo, yo te lo he explicado, coges con un destornillador, vas por la parte de atrás de Michael, le pegas en el fusible y entonces salta la cápsula. Ah, hola, ¿qué tal a todos? Nada, en tan solo unos minutitos, pero no, acá no se vaya. Aquí en el tiempo vuela 8.000 euros el juego, concursantes divertidos, con sus propios nombres, y lo vamos a pasar divinamente, en tan solo un momentito. Y aquí todo es muy serio, que quede claro. Sonríe. Sonríe, Pablo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a todos una tarde más a Televisión Canaria en el tiempo vuela. El único concurso donde aprendemos mientras nos divertimos, lo pasamos bien y podemos jugar toda la familia. Desde los bisabuelos, que ya los hay, hasta los nietos. Y si al bebé lo ponen, parece que no, pero interioriza. Y además tenemos la única máquina del tiempo en Televisión, ¿verdad, Maica? Buenas tardes, Roberto. Yo soy única en todos los sentidos. Y muy modesta ella, también es muy modesta. Vamos a conocer a nuestro equipo AMBAR, que ya no hace falta que lo conozcamos, sino más bien presentárselo a nuestros amigos, porque ya ustedes revalidan hoy como ganadores. Y vienen con una bolsa de 230 euros. Vale, que esa ya, como digo yo, siempre es suya. Esa ya no se la quitan, la pueden llevar para lo que quieran. ¿Preparados hoy para disfrutar? Sí. ¿A por qué les gustaría ir hoy? A por una copa de vino. ¿A por una copa de vino? Bueno, está bien, está bien. Oye, es un premio como otro cualquiera. ¿Tú, Carlota, prefieres el bote o otra copa? Casi que ya me quedo con la copa. ¿Te quedas con la copa también? Bueno, pues nada, le daremos el bote a nuestro equipo turquesa. Son ustedes conocidos como el equipo del sexto sentido, porque con la intuición, la última vez, acertaron cuatro cápsulas. Enhorabuena. Ojalá se repita. Y venimos por aquí con nuestro equipo turquesa. Bienvenidas, Laura, Marta. ¿Qué tal? Gracias. Qué guay. Oye, me encanta la anécdota de cómo se conocieron. ¿Lo podemos recrear? Por supuesto. Lo podemos hacer. Es decir, a ver, fue que llegaron, tú pensabas que ella era inglesa. Cuéntame, cuéntame. Claro, yo, a mí, yo quedo con mi madre y con mi tía. Y me dicen que vino una amiga. Y yo pienso, digo, pues será una amiga inglesa, porque ella se mueve mucho con una amiga inglesa. Y la vi tan mona, tan rubita, tan simpática. Y yo llego y yo, Hi, Laura, my name is Marta, how are you doing? Y de repente me dice, Pues muy bien, Marta, ¿qué tal? De Aranjuez. Es que eso me ha pasado a mí. Bueno, me ha pasado a mí, pero a mí me pasa en alemán. Claro, como todo el mundo es con el Campof, me llegan siempre y me dicen, I see, I mean, I don't know, I don't know. Y yo, mira, chico, que quiera que te diga, como que no lo cojo. Bueno, ¿de dónde vienen? Cuéntenme. Pues venimos de Tenerife, yo soy de la parte de ADG. Ajá. Yo de los cristianos, pero vivo en Alaguna. Los cristianos, que me gusta, porque era siempre una ruta para mí, para llegar a Alagomera. Bueno, que son prácticamente tía y sobrina adoptiva. Sí, totalmente. Pues vamos a divertirnos, les voy a contar de qué va nuestro tiempo de vuela, que seguro que ya lo saben, porque sé que nos siguen desde casa, pero por si alguno está despistado, tenemos 20 cápsulas temporales. Esas 20 cápsulas las cogemos, y ale, venga, las lanzamos al tiempo con Maika, que tiene ese poder único, y en una sola, en una sola de esas cápsulas, coloca un bote de 5.000 euros. Qué bien me sale esto, ¿eh? Y mira que es obediente, me lo cuadra así con el dedito. ¡Pam! Pero colocamos 3.000 euros más en juego, y entonces, ¿qué hacemos con ellos, Maika? Mira, mira. Los ponemos en juego, esos 8.000 euros. Bien, vamos a sumar edades, que es fundamental, ¿vale?, cuando sumamos edades. Vamos a recordar la de ustedes, Carlota. 18. 18, JJ. 45. 45. Suman 63. Hoy creo que va a estar la cosa reñida. Laura. 46. 46. ¿Y tú, Marta? 20. 20. Pues son 66. Por lo tanto, empezamos con el equipo turquesa. Vaya, vaya. Tenemos un primer giro en el tiempo vuela. Y ese giro nos lleva a la primera prueba. Esta es una prueba para mí ideal. ¿Sabes por qué? Porque juegan todas las generaciones. ¿Verdad, Maika? Van a tener que ordenar 5 elementos de manera cronológica. Marcas, personajes, inventos, dibujos animados. Ganará aquel equipo que consiga más aciertos. Suerte. Bueno, pues ya está claro, ¿verdad? Vamos a empezar. Y lo primero es elegir categoría. ¿Y con quién lo hacemos? Con el equipo que sumó más años. Así que ustedes van a poder elegir categoría en estos cronológicos. Vamos allá. Programas de televisión. Son villanos de cine. Televisión canaria, qué decir, ¿eh? Para matizarlo bien claro. Programas de televisión canaria, villanos de cine. Pues vamos a coger villanos de cine. ¿Villanos de cine? Sí. Bien. Vamos allá con los villanos de cine. Hombre, los villanos sin duda han marcado una época en el cine. Son referencia del malo, ¿no? Así que por ahí vienen precisamente nuestros cronológicos. ¿Sabremos coordenar esos villanos de cine? Ahí los tienen ustedes. En principio están colocados de esta manera. Alien, Freddy Krueger, Darth Vader, Aníbal Lecter, muy conocido, y Terminator. Como es su primera vez, les voy a dar una pequeña ventaja. Y es que saben que tienen 20 segundos para colocarlos. Muy bien, pues el tiempo vuela. Perfecto. Venga. A ver, ¿el primero de todos? Freddy. Aunque Aníbal. Aníbal Lecter no, Aníbal Lecter no, Aníbal Lecter es posterior. Vale. Vamos a poner Aníbal Lecter es 5. Terminator 4. Yo dudo entre Darth Vader por la Guerra de las Galaxias o Freddy Krueger. Freddy Krueger vino antes de la Guerra de las Galaxias. Darth Vader. Darth Vader. Darth Vader. Darth Vader al 2. En el número 3. Terminator. Terminator. Terminator al 3. En el número 4. Aníbal Lecter. Aníbal Lecter. Y entiendo que ya este sería nuestro orden, el que ustedes han decidido. Sí. Comprobamos, comprobamos si está correcta. Lamento decirles que han logrado un antipleno. Es decir, un pleno de errores. O lo que es lo mismo, cero aciertos. Bueno, es un antipleno que le llamamos. Hombre, se lo han puesto muy fácil al equipo AMBA porque con un solo acierto ya ganan la cápsula. Pero nunca se sabe que a veces aquí las cosas se multiplican. Vamos a ver cuál era el orden cronológico correcto. Joder, Darth Vader. Darth Vader, 1977. Claro, la primera saga, la primera película de Star Wars. Alien. Alien. También. Su primera película. Freddy Krueger. Qué hombre para dormir. Qué bueno, ¿verdad? Terminator. Terminator. Que yo siempre que a todos... ¿Verdad? Todos parece que tenemos un robo en casa y a mal rollo desde entonces. Y Aníbal Lecter. Que este hombre tenía un gusto exquisito para los hígados y para los páncreas. Vamos ahora con nuestro equipo AMBA. Ya tienen ustedes la categoría Programas de Televisión Canaria. Los programas de Televisión Canaria nos han acompañado a lo largo de mucho tiempo a muchas generaciones de los canarios. Pues por ahí viene el cómo tenemos que ordenar esos programas, ¿vale? Vamos allá. Por un lado tenemos Ponte al Día, de todo corazón, La Guagua, no me suena, La Bodega de Julián, en Clave de Já. El tiempo vuela. La Guagua tiene años. De hecho, lo presenta a un señor mayor que ya no está. Solo me suena en Clave de Já. En Clave de Já, creo que el último. La Bodega de Julián está en Clave de Julián, después de la Guagua. Y me falta Ponte al Día, de tu corazón. Ponte al Día, no me suena. ¿Pero de ahora? Sí, yo no. Ponte tú. Vale, venga. Vamos a colocar cronológicamente. En el número uno. Está la cosa complicada. Vamos allá. Número uno. De todo corazón. De todo corazón al número uno. En el número dos. En Clave de Já. En Clave de Já. ¿Y ahora? En el número tres. Yo diría La Guagua. La Guagua. ¿En el número cuatro? La Bodega de Julián. La Bodega de Julián y Ponte al Día. Y en el número cinco, Ponte al Día. ¿O quieren cambiar Ponte al Día por La Bodega de Julián? En Clave de Já es del último, ¿no? Tenemos que decidir, por favor. Vale, las dos últimas. ¿Cuáles cambiamos? Cuatro y cinco invertirla. Cuatro y cinco invertirla. Vale, pues ponemos Ponte al Día en el cuatro y el cinco La Bodega de Julián. ¿Vale? Ya lo tenemos claro. ¿Vale? Esto ha sido lo que ustedes han decidido. Vamos a comprobar. Uno. Un solo acierto. Un solo acierto. Madre mía de mi vida, que han escapado locos, ¿eh? Vamos, vamos ahora a colocar el orden correcto. La Guagua primero. Bello, dice que Ponte al Día. La Guagua primero. Ahí lo tenemos. La Guagua, que fue un programa que tuvo su éxito. Lo presentó como un chiquito. En aquel tiempo era simpático. Y guapo. Con los años ha ido perdiendo. Y guapo era. No, no. Guapo nunca fue. Interesante. En Clave de Já, pues ahí lo tenemos 2004. Qué pedazo de programa. Qué maravilla. De todo corazón, mi querida Mercedes. Qué programa tan bonito, lleno de sorpresas. Que tantos regalos hizo. La bodega de Julián, que ha sido un regalo para el folclore en todo este archipiélago. Esas noches que se hacían preciosas. Y este Ponte al Día, que siempre lo digo, es el referente de las mañanas de la Televisión Canarias. Qué gran referente. Qué gran programa. Pues vamos con la cápsula. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué número quieren? Esta vez te toca empezar a ti. Me toca a mí. El 18. El 18. Cogemos el número 18. Bien, Carlota, se ha alegrado con el 18. Plena de alegría está. Ahí nos lo llevamos. Tranquilidad, no hay nada decidido. De verdad que no hay nada decidido. Se lo digo en serio. Que aquí se decide todo a veces en un pispá y en un momento. Por lo tanto, la siguiente prueba es una prueba, como lo diría yo, de preguntas. Esta prueba es ¿Quién soy? Y ya saben ustedes que para saber cómo concursamos nos lo cuenta Maika. Para ganar esta cápsula tendrán que descubrir quién es el personaje, objeto, evento o animal que se esconde detrás de las pistas que les vamos a ir dando. Serán un total de 10. Irán de muy vagas a muy concretas. Ya lo saben. Si contestan ustedes correctamente al tocar el timbre, muy bien, perfecto, ganan la cápsula. Pero si por el contrario fallan, tendrán un turno de penalización, quedarán congelados y por lo tanto el otro equipo tendrá una pista de ventaja. Empezamos con la primera pista de quién soy. Nací en 1962. Bueno, yo nací más tarde. ¿No lo tenemos? Sí, sí, clarísimo. Carlota, ¿por qué siempre me miras así con la primera pista? Pues porque me pongo a pensar mucho. Vale, vale. Me quedo más tranquilo. Cara de concentrada. Segunda pista. Vivo en la ciudad de Nueva York. Vale. Vivo en la ciudad de Nueva York. Hombre, el referente neoyorquino siempre nos aporta muchas cosas. Cine, no sé, ¿verdad? Personajes, series. Venga, vamos con la tercera pista. Soy fotógrafo profesional. Soy fotógrafo profesional. Fotógrafo profesional, bueno, hombre, pues tendrá que trabajar en algún sitio, ¿no? A nivel profesional. Bueno, no sé. Periódico, una revista. Cuarta pista. Vamos con la cuarta pista. Trabajo en un periódico. Mira, justo lo estaba yo. Vale. Bien. Equipo turquesa. El equipo de Supermon. Equipo turquesa. Clarken. Podría ser Clark Kent. Clark Kent. Clark Kent. ¿Pero quién es Clark Kent? Superman. Superman Clark Kent. No, por lo tanto, quedan ustedes congeladas. Vamos con la siguiente pista. Estoy enamorado de una pelirroja. Joder. Spider-Man. Spider-Man. Casi me quita la mano. Spider-Man, como se suele decir por ahí, ¿no? A ver, dímelo así en cómo es. Spider-Man. Qué bien te queda, Carlota. Qué bien te queda. Gracias. Pero lo tienes muy claro, ¿no? Sí. Peter Parker. Es mi Peter Parker. ¿Sí? Vale. Pues voy a verificar, que siempre lo verifico. Es Spider-Man. Correcto, es Spider-Man. Por lo tanto, han adivinado nuestro personaje, en este caso, de quién soy. Y van con una segunda cápsula. Y Carlota, además, presumiendo, es Tito York. Vamos ahora con el número de la cápsula. Venga, Carlota. El 5. El que tú quieras. Sí, el 5. Venga, cojamos el 5. Carlota, buen número. El 5 te lo llevas al marcador y no hay nada decidido. Siempre lo digo. Que ahora, por ejemplo, llega una prueba que, dependiendo de cómo tengas la oreja, las cosas cambian radicalmente. Porque aquí es importante, tanto el oído como tararear. Esto es para preguntárselo, ¿eh? Y mira que nos hacemos aquí preguntas y tenemos respuestas. Pero, Maica, ¿cómo jugamos a todo oído? Es el momento de tararear. Uno de los miembros de la pareja escuchará una canción en sus auriculares. El otro deberá adivinar qué canción ha tarareado. Les daremos cuatro opciones y solo una es la correcta. Aclaren su voz, afinen el oído y a por la cápsula. Ha quedado claro. En este caso, como son ustedes las que menos cápsulas llevan, van a tener esa ventaja. Podrán elegir categoría y quién tararea. Importante. Cuando tarareamos solo puede ser con una sílaba. ¿Vale? La, 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 le, 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 li, li, li. Si no, pueden quedar eliminados. Que ya ha pasado en el tiempo, vuela, ¿vale? Así que, lo primero, ¿quién va a tararear? Yo. ¿Tú, Marta? Vale, eso significa que tarareas tú, JJ, después. Y ahora vamos a escoger el año de la canción. Vamos a ver. 79-2000. ¿Qué canción cogemos del 79 o del 2000? Del 2000. ¿Del 2000? Muy bien. Preparada, cogemos los auriculares. Colócate los auriculares. Recuerda, tararea con una sola sílaba y... El tiempo vuela. Perfecto. Perfecto. ¡Tiempo! Vamos ahora a darte las cuatro opciones. ¿Vale? No pueden hablar entre ustedes, recuerden. Creo que Laura lo sabe, creo que lo sabe. Vamos a ver. ¿Qué éxito del 2000 estaba sonando? Fiesta pagana, It's My Life, a puro dolor sobreviviré. Pues, mi grupo favorito, Bon Jovi, It's My Life. It's My Life. Marcamos. Y vamos a ver si es la respuesta correcta. ¿Eh? Te la sabes toda. I'm going to live forever. Bueno, ¿y por qué la adivinaste tan pronto? Ya la cogiste al dedillo. Porque tiene muy buena entonación. Sí, ¿verdad? Sí, un artista. Qué bien, Marta, qué bien. Oye, pues mira, me voy para allá, ¿eh? Me voy para allá. Pero antes, se creían que las iba a dejar sin cápsula, mis niñas. Venga, vamos con la cápsula. ¿El cumpleaños? El 10. El 10. El 10. El número 10. Venga, buen número también. Bueno, casi siempre son todos, dependiendo de cuál te guste, ¿verdad? Todos son buenos, pero hay algunos que... Ahí lo tenemos colocado. Vamos dos a uno y a lo mejor ustedes pueden ampliar la diferencia o ellas la han acortado. Lo vamos a saber ahora rápidamente. Van ustedes con el año 1974. Preparado, JJ, colocado, 79. ¡El tiempo vuela! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Hombre, tararear, tararear. Muy bien, hay que reconocérselo. Vamos ahora con las opciones, Carlota. Pero te noto, Carlota, algo perdida. ¿Qué éxito de 1979 estaba sonando? Agapimú, In the Navy, Háblame de ti, señora. B. B. No tengo ni idea. Me he quedado patinando. Marcamos la B. ¿Por algo en concreto que te sonara? No. ¿No? ¿No ha habido un por qué siquiera? No. ¿Ha sido un como Ale, lo dejo ahí? Sí. La intuición del sexto sentido. Esta vez no tanto. Vamos a comprobar. No. No. Yo sí que creo que... Pero vamos, prácticamente porque es verdad que la tararear está muy bien y es muy de la época. Yo también soy un señor mayor. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ah. Hombre. ¡Los pecos! ¡Hablame, papi! Me encantaba esa voz de titillo que tenía. ¡Hablame, papi! Era maravilloso. Bueno, pues nada, no han conseguido cápsula. Por lo tanto, ustedes se han acercado. Se han acercado. Y se han acercado tanto que llegamos a la prueba que lo decide todo. En esa prueba, ya saben ustedes que hay que tener mucho ojo al dato. Lo bueno del tiempo y, sobre todo, en un programa que lo puedes controlar es... Espera un momentito, Maica, que ahora estoy contigo. Oye, ¿el tiempo se imaginan poder viajar en él? ¿Poder hacer cosas diferentes? Por ejemplo, Laura, tú imagínate que pudieras viajar en el tiempo y ser un personaje histórico. ¿Quién te gustaría? Uf, pues yo cruceba Colón para saber realmente qué identidad tenía. ¡Qué bien! Oye, qué guay. O lo que pasa es que es un personaje que marea. Bueno. Es un personaje, ¿sabes? No sé cómo lo verás tú. ¿Tú, Marta? ¿Cuál? Michael Jackson. Michael Jackson, qué guay. Quiero saber la verdad. ¿Te imaginas? Sobre todo lo que ha pasado. No, y después también el triunfo que tendrías. Eres súper fan de Michael Jackson. Súper, súper. ¿Llegaste a verlo en directo? No. Bueno, cuando vino a actuar a Tenerife fue algo maravilloso. Mi madre fue. Un talento único, único en el mundo. Bueno, Ámbar, a ustedes, por ejemplo, les preguntaría otra cosa. Si pudieran, por ejemplo, volver a un año de su vida. A lo mejor, Carlota, tú eres muy joven, pero ¿te gustaría volver a alguno? No. ¿No? Y si, por ejemplo, fueras a un elemento histórico. Imagínate, yo qué sé, el inicio de la primera guerra mundial o cuando se inventó la imprenta. ¿Algo te gustaría estar ahí? Me gustaría volver a la edad media, pero solo siendo de la nobleza. Muy bien, muy bien, Carlota. Sí, señor. Claro que sí, hombre. Hombre. A ver, tú me entiendes, nobleza guay. Castillito, tu caballito, tu gente. Ok. ¿Y tú, JJ? Histórico, volver para atrás. Por ejemplo, histórico, un año, no sé, lo que prefiera. A mí me gustaría estar al lado del capitán. No ser el capitán. Al lado del capitán del Titanic. A ver qué estaba haciendo. Hombre. Tengo esa curiosidad. Pero mira, JJ, has tenido una lección muy buena. Porque no hay nada como saber el día que te vas a morir. Hombre, podría haber. Es verdad. No, porque es verdad. Estás al lado del capitán del Titanic y dices, a ver, pase lo que pase y ya yo al final lo sé. O hacemos un concordia. Bueno, yo me quedo más con la primera, ¿vale? Ay, bueno, yo he dejado esperando a Maika, así que ya no puedo tenerla esperando más. Maika, cuéntanos. Les daremos dos categorías a elegir. En cada una de ellas les plantearemos dos preguntas. Una para el miembro más joven de la pareja y otra para el más veterano. Por cada acierto, ganarán una cápsula. ¿Lo tienes claro, Roberto? Bueno, empezamos a jugar con el equipo ámbar porque, lógicamente, es el que más cápsulas tiene. Así se lo ha ganado y entonces van a tener ustedes esa ventaja. Atentos a los rebotes. Los rebotes son siempre entre las personas de la misma generación. Y escogemos categoría en este ojo al dato. Vamos allá. Te quiero, te odio. ¿Por dónde vamos? Dale tú. Vamos, JJ. En la. Te quiero. Vamos con los te quiero. Sabes que el primer ojo al dato es para ti. ¿Vale? Bueno, mira, dicen que la música amanza a las fieras. También las mantiene unidas, esto hay que decirlo. Pero hay ciertas parejas de cantantes que, de alguna manera, empezaron su relación. La empezaron en 2021. Y, bueno, todavía seguen juntos, no seguirán juntos. Por aquí viene ese ojo al dato. ¿Qué actual pareja de cantantes inició su relación amorosa en 2021? Bueno, Selena Gómez y Mac Miller. Ariana Grande y The Weekend. Duki y Emilia Mernes. Rosalía y Rau Alejandro. El tiempo vuela. Recuerda que es solo para ti. Directo al corazón. La D. La D. Marcamos la D, Rosalía. Marcamos la D. Importante, ¿vale? Estemos siempre atentos a posibles rebotes. ¿Hay algo en concreto que te haya llevado a esta respuesta, J.J.? No. No. Muy bien. Lo dejamos ahí. No pueden hablar entre ustedes, Carlota. No pueden decir nada. Vale, pues vamos a, lo primero, a verificar si es la correcta. No. Por lo tanto, rebote. Y el rebote es para ti, Laura. Tienes que darme una respuesta rápida. Eso sí tiene el rebote. Selena Gómez y Mac Miller. Marcas la A. ¿Será la A la respuesta correcta? Marcamos y verificamos. No. ¿Cuál es la correcta, Maica? La C. Son una pareja de jóvenes cantantes argentinos. Que sí, siguen juntos. A pesar de los rumores, siguen ahí. Bueno, es lo que nos gusta a nosotros. Somos un poquito cotillas, pero también averiguamos datos. Carlota, vamos ahora contigo. Vamos contigo. Seguimos hablando de amor. En el año 81, mira, se publicó el primer álbum del dúo Pimpinela. Y por aquí viene la pregunta, Carlota. ¿Qué relación existe entre los integrantes del dúo Pimpinela? Son matrimonio, son tío y sobrina, son primos, son hermanos. JJ, no puedes hacer nada. El tiempo vuela. Recuerden que entre ustedes tampoco pueden hablar. D. ¿Cuál marcamos? D. D. La D de Dubai. Sí, de dinero. Muy bien, la D de Dubai. ¿La D de Dubai será la respuesta correcta? Correcta, enhorabuena. Por lo tanto, amplían un poquito la ventaja. Vamos con esa cápsula. ¿Qué número quieren? El 14. La número 14. Bien, la llevamos al marcador. Ahí la tienen. La número 14. Bien. Ese número 14, de momento, están con tres cápsulas. Recuerden que ustedes ahora pueden luchar por dos cápsulas. Eso les llevaría a empatar y poder llegar al desempate contra el equipo ámbar. Pero cuidado, si fallan, ellos tendrán rebote y, por lo tanto, van a coger rápidamente ventaja y llegarán a la final. Preparadas, concentradas. Recuerden que a ustedes les tocan los te odio. ¡Ay! Ojo al dato para ti, Laura. Pues bueno, actualmente, cualquier persona con redes sociales, hombre, puede sufrir el acoso de los haters. Por eso, muchos actores y actrices de Hollywood, pues no quieren estar dentro del mundo de las redes sociales. Así que por ahí viene tu ojo al dato. ¿Qué intérprete de Capitán América, Civil War, no tiene redes sociales? Scarlett Johansson, Chris Evans, Marisa Tomei, Robert Downey Jr. El tiempo vuela. Chris Evans, la B. Chris Evans, la B. Marcamos esa y vamos a ver si es correcta, Laura. No, rebote importantísimo, rebote importantísimo y va para ti, JJ. Complicado. Voy a decir la D, Robert Downey Jr. La D, Robert Downey Jr. Marcamos. ¡No, no! Vale, hay que decir que en este momento ya están clasificados porque matemáticamente ya ustedes ya no pueden recuperarlo, pero sí tenemos que seguir jugando porque ustedes podrían ganar una cápsula más. Vamos a resolver, vamos a resolver. Scarlett Johansson, porque dice además que la efectiva le afecta mucho, sobre todo, a su bienestar, su paz y su tranquilidad mental. Entonces ha decidido, por lo tanto, no tener redes sociales. Lo digo por si alguno lo ve por ahí con ese oficial que te ponen con 35 guiones. No, no es de ella. Vamos allá, Marta. Vale, con un poco de alegría vamos a ponerle. Por lo menos vamos a no dejar que se lleve en la cápsula. Venga, vamos allá con tu ojo al dato. Mira, del amor al odio hay un paso. Y la prueba es el Hollywood dorado. Ese Hollywood dorado tenía parejas muy tormentosas. Y por ahí viene la pregunta. Vale. ¿Cuál de estas parejas acabó en divorcio en dos ocasiones? Humphrey Bogart y Lauren Bacall, Paul Newman y Joan Woodward, Clark Gable y Carol Lombard, Elizabeth Taylor y Richard Burton. El tiempo vuela. Uf, voy a ir con Elizabeth Taylor y Richard Burton. Marcamos la D, marcamos la D. La D es la respuesta correcta. Correcta, correcta, enhorabuena. Hombre, por lo menos se van por todo lo alto, que no está nada mal. Qué pena, ¿verdad? Si hubiera sido esta primera a lo mejor hubiéramos tenido otro impulso, pero es lo que tiene el tiempo vuela. Ha sido un placer tenerlas aquí. Me lo he pasado muy bien. Me encantó esa anécdota de cómo se conocieron. Lo voy a tener en cuenta para cuando me pase a mí. Gracias. Gracias. Bueno, ¿ustedes han podido aprovechar la ocasión? Sí, no, pero al final tienen tres cápsulas, que no está nada mal. Y ya saben que ahora lo que les espera es un gazapo temporal. En este momento estamos ante algo que yo creo que físicamente es casi imposible, según dicen algunos. Pero aquí ocurre muchísimas veces que es un viaje en el tiempo, gracias a que a un cronodín. Un cronodín es un comodín temporal. Ese comodín temporal nos permite viajar en el tiempo. Podemos ir hacia atrás. Por ejemplo, Carlota, si tú pudieras ir hacia atrás en tu vida y solucionar algo, cambiar algo de ella, ¿a dónde irías? Yo fui violinista de ocho años y lo dejé cuando cumplí los trece. Siempre dicen que son los años difíciles. Y yo creo que volvería y me miraría a la cara y decía cállate. Siga ahí. Mira, por ejemplo, para lo que te valdría ese cronodín. ¿Y a ti, JJ? Pues a mí, sinceramente, si volviera para atrás me tomaría más en serio los estudios. Más en serio los estudios. Sí. ¿Y por qué fue? ¿Qué pasó? Bueno, se torció un poquito la cosa. Ya, dejaste las cosas. Empieza uno a cantar, le gusta la farándula. Y después cuando pasa el tiempo dices, contra, cuando tuve tiempo era... Efectivamente. Pues eso nos va a venir muy bien. Eso nos va a venir muy bien porque eso es lo que nos permite un cronodín, que después serán los contratiempos. Pero para eso Maika, ¿qué es lo que hace? Maika nos lleva a una escena, a un año concreto. En esa escena coloca cuatro elementos y uno no coincide. Eso se llama un anacronismo. Así que, tanto a ellos como a ustedes. Maika, llévanos en el tiempo. Hola, Roberto. Tengo ganas de mover los circuitos y te voy a llevar hasta el macro concierto Live Earth del año 2007. Vamos a acercarnos un poquito a ver qué está pasando. Sobre el escenario está actuando la banda de polis. ¿Cómo me gusta Sting? Normal que la gente esté tan emocionada. Oh vaya, ¿qué es ese resplandor? Una persona está sacando fotos del concierto con su teléfono móvil iPhone, recién salido al mercado. Aunque no tiene tantas funciones como yo, está claro que corre la misma electricidad por nuestros cables. Sigamos mirando. Allí, una muchacha disfruta intensamente del show. Con esos pasos de baile, me extraña que no se le caiga su bolso de bimba y lola. ¿Qué estilo? Veo que el negro nunca pasa de moda. Junto a ella, hay un muchacho que ignora completamente el espectáculo. De hecho, prefiere entretenerse jugando al videojuego en Reverds. Por cierto, Roberto, yo tengo el récord. Ella, ella, ella es tremenda, Maika es tremenda. Aunque no se lo crean, me tiene cariño. Me tiene cariño, en serio, me trata bien. Solo me ha fundido tres móviles. La verdad que es muy buena niña. Hay que ver, ¿no? Cómo puede ser un viaje en el tiempo. ¿Qué estarías haciendo tú en el 2007, JJ? Peinándome, no. Peinándote, no. Pues eso está bien, oye. En el 2007 ya estaba la cosa ya... ¿Penina? Pecanina. ¿Y tú andarías por dónde, Carlota? Pues dando mis primeros pasos y hay suerte. Mira tú, ¿eh? Depende del mes. ¿En verdad? ¡Vamos, Carlota! ¡Vamos, Carlota! Con mi abuela seguro. Bueno, pues mira, oye, serían momentos bonitos, pero aquí tenemos que averiguar cuál es el gazapo temporal. Vamos allá con ese gazapo temporal. ¿Cuál es el gazapo temporal? Como bien acabo de citar, concierto de Live Herb. Telefón que me gusta mucho, el iPhone 1. El bolso Bimba y Lola, el juego Angry Birds. ¿El tiempo vuela? Bien claro, ¿no? No. ¿No? ¿Seguro? El iPhone 1. El iPhone 1, el iPhone. Sí, 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 por eso vale. No, pero a ver, yo pregunto. Sí, 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 el iPhone 1. Soy yo la que está apañada. El iPhone 1 en 2007, ¿no? 10 segundos. B. La B, la B. Marcamos la B. Creemos que la B. Año 2007. ¿Estaría ahí el iPhone 1? El iPhone 1. ¿Ha sido por intuición o porque lo tenían claro? Como son ustedes el equipo del sexto sentido. Es un poco de... Pregunto. Sí, de séptimo más bien. De séptimo ya. Por el 2007. Dice, se nos ha evolucionado. Sí. Y nos hemos ido para adelante. Igual fallamos, pero no, a lo mejor está ahí. Oye, nunca se sabe. Venga, vamos a comprobar, Maica. No. No. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ese gazapo temporal, Maica. El juego Angry Birds. Sí, señor. Ahí donde lo ven ustedes. ¿Por qué? Porque nació en el año 2009. No estaba en el año 2007. El resto de los componentes sí estaba en ese año 2007. También les digo una cosa, ¿eh? Uno de nuestros equipos referentes, que fueron los Jedi, tardaron mucho en conseguir un cronodín, ¿eh? Y ustedes, sin embargo, lo consiguieron a la primera. No está nada mal. Bueno, pues seguimos jugando. Y ahora, saben ustedes, que tenemos que enfrentarnos a la vida. Y esos son contratiempos. Hay que ver, ¿eh? Este es un momento en el que nunca jugamos por una cápsula. Jugamos por mantener un elemento fundamental, que es el dinero. Pero para hacerlo, ¿cómo tenemos que hacerlo, Maica? Les hemos preparado a nuestros concursantes un desafío generacional. Verán dos personas muy conocidas, pero que, aparentemente, no tienen mucho en común. Roberto hará cinco afirmaciones sobre ellos con cuatro posibles respuestas. Una de ellas, la otra, las dos o ninguna. Ustedes deciden. Pues como ustedes deciden, lo primero que tienen que decidir es con cuánto empezamos. No, porque ya lo sabemos. Empezamos con 5.000 euros. Esos 5.000 euros van a ir bajando de 500 en 500 con cada fallo. Y hoy no hay cronodín. No hay hueco, ¿verdad? Para la red. Así que, lo primero, conocer también cuáles son esos iconos temporales. Emilio Butragueño, la Minya Mal. Emilio Butragueño, jugador del Real Madrid, muy precoz, hace muchos años. Pero también se caracterizó por eso, porque siendo muy joven tuvo grandes éxitos. La Minya Mal, actual futbolista del FC Barcelona. Les une, sin duda, yo creo, esa precocidad en esos éxitos, siendo tan jóvenes. Y sobre ellos van a ir nuestros contratiempos. Así que, vamos con el primero de ellos. Marcó su primer gol el día de su debut como internacional absoluto. Cuatro opciones, el tiempo vuelve. Me va a ayudar un montón, ¿verdad? Sonríe, más que sea. Me la sé. Te la sabes. Estoy súper segura. Venga, la C de Carlota. ¿La C? Sí. Marcamos la C. Marcamos la C. Hombre, a lo mejor es por intuición. O por descarte. Intuición y descarte, que es lo mismo por el sexto sentido. Así que, como hemos marcado la C, verificamos si es la correcta. ¡Correcta! ¡Correcta! Yo, de verdad, no he visto una pareja de concursantes que acierten de esta manera. Lo primero, según salgan de aquí, a comprar lotería. Y me traen a mí exactamente lo mismo. Si compran ocho para ustedes, ocho para mí. Te digo el número que va a salir ya. No, me traigo... Dime, dime, perdón. Un momento, un momento. ¿Cuál es? Es que el año pasado... ¡Únime el número! Te lo digo, te lo digo. Sí, sí. Vale, para que lo sepa la gente, pues si no, no vamos a quedar nosotros sin nada, pues si todo el mundo compra el mismo número. Yo te digo, primero es un cero. Sí. Y el último, te lo digo todos después en camerino. Vale. Para ti, para mí nada más. Me parece una buena idea. Porque si no, la gente lo compra y no, no, no. Bueno, mantienen ustedes el bote, esos 5.000 euritos están ahí. Y vamos con el segundo contratiempo, ¿vale? Venga, vamos con el segundo contratiempo. En el contratiempo anterior fueron muy jovencitos, ¿eh? A la hora de marcar esos debut, porque Butragueño lo hizo siendo muy joven. Vamos ahora con debutó en la selección española con el dorsal, mejor dicho, número 18. Tienen cuatro opciones, el tiempo vuela. El 18 es tu número. Yo creo que la mincha mal sí, porque cuando estuve viendo los partidos este verano, me decían, pero no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Vale, pues entonces decimos la B, porque a mí me voy traje a mí no me suena como 18. La B. Marcamos la B. Vamos, esa B. Y la B, por intuición otra vez, entiendo. Sí. ¿Será la respuesta correcta? No. ¿Cuál es la respuesta correcta esta vez? Emilio Butragueño, 17 de octubre de 1984. Salía con ese dorsal 18 cuando debutó. Oye, está bien. Si por intuición vamos al 50%, está muy bien. Baja nuestro bote 500 euros. Baja nuestro bote 500 euros, que nos va a 4.500. Y vamos ahora al tercer contratiempo. Su familia abrió una peluquería. El tiempo vuela. Su familia abrió una peluquería. La B. La B. Clarísimo. Vale, la B. La cosa que... Bueno. Vamos a corroborar. Entiendo que por intuición nuevamente... No, porque de peluquería no sé y de fútbol tampoco. Vamos allá a verificar si está correcta. Vamos a ver cuál es la correcta. Ninguno. Mirabilio Butragueño, sus padres tenían una perfumería. Y la miña mal una panadería. Panadería. Por P, pero no peluquería. Íbamos bien, íbamos bien, pero tenemos que ir ahora mal. ¿Por qué? Porque bajamos 500 euros del bote. 4.000. A ver, mal es un gran entre comillas. Porque, hombre, como mínimo la cifra se nos va quedando bien. Y todavía tenemos cápsulas. Y lo que yo siempre digo, nunca sabemos en qué cápsula está el bote. ¿Bien? Bien. Bueno, pues nada. Vamos a por el siguiente contratiempo. Su bisabuelo paterno era militar. Bisabuelo. El tiempo vuela. Emilio. ¿Seguro? No. A mí me suena mala la miña. No creo. No creo. Venga, la A. La A. Sí. Cámosla. Nuevamente por intuición, ¿alguna proporción física concreta con la que hayan decidido la respuesta? Hombre, ella dijo Emilio y después yo me dio por pensar que el bisabuelo, igual militar, no. Pero a la mili fue seguro. Vale. Yo lo cogí por esta regla de tres. Está bien encajado. Yo lo cogí por esta regla de tres. Vale. Vale, vamos a ver si es la respuesta correcta. Vamos a ver cuál es la correcta. Se nos iba a agafar. La miña mal. El abuelo de su padre fue militar español de origen marroquí. Ok. Y por lo tanto, por eso era ese bisabuelo paterno militar. Vamos ahora a actualizar el bote. Que nos lleva a 3.500, que está muy bien, lo digo. Contra, ojalá pudiera salir todos los días a uno de casa diciendo, pues mira, me levanto con 3.500. Está muy bien, ¿verdad? Sí. Vamos al siguiente contratiempo. Debutó con su club contra un equipo andaluz. El tiempo vuela. Venga. No, los dos fue al principio. Son cinco. Hacemos un juego. Son cinco. Pues los dos. Tienen que repetir. La C de Carlota, sí. Muy bien, la C de Carlota. Bueno, pues vamos a ver si es correcta o no. Correcta. Enhorabuena. Mira, un tragueño fue con un Cadi y la viña mal fue con un Barcelona Betis. Barcelona Betis. Hay que ver, ¿eh? Muy bien, muy bien, porque eso ha hecho que no bajemos ese bote. No bajemos ese bote. Bien. Bueno, ¿hasta dónde van a poder llegar con esto? Con tres cápsulas. ¿Creen que lo van a conseguir? ¿Creen que van a tener ese bote hoy? A ver, después hay que ordenarla. Bueno, lo primero será luchar, llevarlas en el tiempo, viajar con ellas y si viajamos con ellas sabremos si en una está el bote, habrá más dinero, menos dinero. Pues para eso, a la máquina del tiempo. Momento vital, ¿vale? Hemos llegado con 3.500 euros, no está mal, y tres cápsulas. ¿Pero qué hacemos con eso, mi querida Maica? En cada cápsula se esconde un año y una cantidad de dinero. Para conseguirlo, deberán responder correctamente la pregunta que corresponde a ese año. En el caso de toparse con el bote, deberán resolver un reto cronológico a la perfección. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer con estas cápsulas, que va a pasar en caso de que salga el bote, tendrán que jugar con un cronológico y si no, jugaremos siempre por una cifra que se encuentra dentro de cada cápsula a cambio de una pregunta. Carlota, me decías que lo del violín me llamó mucho la atención, ¿ahora qué instrumento toca? El ukelele, a ratos, el piano un poquito también a ratos, y bueno, mi instrumento fundamental es la voz. Sí, pero bueno, oye, tocar el ukelele, el piano, que es un instrumento además dificilísimo, está nada mal. Te encanta la música, ¿eh? A mí me encanta la música, sí. ¿Cómo lo combinas con la ciencia de ser enfermera o médico? Es difícil de relacionar a veces eso. Es que cuando a uno le gusta mucho algo siempre le encuentra tiempo. Ah, pues mira. Querer es poder. Y además tú imagínate, además tipo anatomía de Grey, operando con la música puesta, ¿no? Bueno, eso se hace en quirófano, sí. ¿Verdad? Operando un hígado. Para la concentración es muy bueno. Está muy bien. Y tú, JJ, ¿cantar cuál es lo que más te gusta cantar dentro de los movimientos musicales? A ver, yo me dedico al crossover clásico, que se llama ahora tipo el libro, tipo el bolo. Un poco que la música un poco más actual, pero pasada a la semilírica o a la melódica. Y por ahí me siento cómodo. ¿Y la copla? ¿Te gustaría cantar copla? La copla me gusta desde chiquitito. De hecho, hoy tengo una cosa muy graciosa, porque yo con cinco años me sentaba delante de la tele, con mi desayuno que me lo preparaba yo, viendo los programas de copla que había en la televisión, y me flipaba. Mira tú. Y era una cosa. Pues yo te voy a llevar en volandas con una frase que es Te quiero más que a mi sol. Y con ese 18 va a ser nuestra primera cápsula, que nos la vamos a llevar a nuestra máquina del tiempo, apagando primero el conmutador temporal. Ahí aparece. Y nos iremos a un año. ¿A qué año nos llevas? Un mil novecientos cincuenta y seis. Persigue. Ay. ¿Y por cuánto jugamos? Ciento cincuenta euros. Está muy bien. Que sea muy fuerte. Vale. En el año mil novecientos cincuenta y seis se fundó la Fundación Española de la Cirugía Plástica. La Sociedad, mejor dicho, de cirugía estética. Así que por aquí viene la pregunta. ¿En qué parte del cuerpo se realizan más intervenciones en España según la SECPRE? Cara, piernas, pecho, estómago. El tiempo vuela. Por regla de tres, cara. Porque los accidentes de coche, cuando te partes la nariz en cualquier tontería, interviene la cirugía estética y es lo más típico que te partes. Me convenciste. A, cara. A, la cara. Quedamos. A, la cara. Estamos con ciento cincuenta euros en juego. ¿Es la respuesta correcta? Sociedad Española de Cirugía Plástica y Estética. ¿Y cuál es la respuesta correcta? El pecho. La C, el pecho. Es la parte del cuerpo donde se realizan más intervenciones en España de cirugía plástica. Bueno, nos quedan dos cápsulas. Tenemos la cápsula número cinco y creo que hay mucha fe en ese número. Yo lo noté cuando cogieron esta cápsula. Vamos a ver en qué se convierte esa fe. Ya la hemos dejado atrás en nuestro conmutador temporal. La hemos subido ya a nuestra máquina del tiempo y a ver a qué año nos lleva. 2001. Inicio del milenio. ¿Por cuánto jugamos? Diez euros. Diez euros. Ese año se empezó a emitir la segunda edición del reality show Big Brother Gran Hermano. Por aquí viene la pregunta. Segunda. ¿Con qué apodos se conoció al concursante Carlos Navarro? Muy triste que no sepa eso. El ches, el yoyas, el tundas, la bomba navarra. La B, el yoyas. Marcamos la B. Gracias, se lo vimos todo. Yo no. La B es la respuesta correcta. Correcta, correcta. Diez euros ganamos con esta pregunta. Y vamos ahora con la tercera, la tercera cápsula. Apagamos esa tercera cápsula y nos la llevamos a la máquina del tiempo. ¿Qué les parece si antes de saber por cuánto jugamos, averiguamos en qué año vamos a jugar? Venga. Pues vamos a ver el año. 1713. Sí. 1713. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora por cuánto jugamos. 500 euros. Casi más cerco, ¿eh? Ahí tirando. 500 euros. Pero que muy bien. En el año 1713 se fundó la Real Academia del Española de la Lengua. Así que ahora viene la pregunta. Según la RAE, ¿cuál es un sinónimo de la palabra cenobio? Cementerio, catedral, monasterio, confesionario. ¿El tiempo vuela? Casi seguro que es la C. Casi seguro que es la C. Marcamos la C. La C. Bueno, teniendo en cuenta que ustedes son la pareja del sexto sentido, porque funcionan siempre con la intuición, incluso a veces un séptimo, lo tienes muy claro porque todos tus sentidos están llevados ahí. Sí. Yo creo que sí. Vamos a ver. Bien. Yo ahora me gustaría hacerme un quintero, que le llaman, ¿vale? Así que es como un silencio en el que te quedas así mirando a cámara. Y dices, la C es la respuesta correcta. Correcta, enhorabuena, muy bien, muy bien, muy bien, Chapo, enhorabuena. Sí, señor, muy bien. Era complicadita. Qué bien, qué bien. Bueno, 510 euros, 510 euros. Voy a ver dónde estaba nuestro bote. Y nuestro bote estaba... Ay, mi madre, que te va a dar algo. La número 7. Uy, casi. La número 7. Y lo sé porque sé que lo estuviste hablando. La número 7. Venga para acá conmigo los dos. Ay, madre mía. Estamos cada vez más cerca. Te va a dar algo, te va a dar algo y llevas dos días dudando y acertando dónde estaba el bote, Carlota. Dos días. Bueno, hoy tienen 510 euros. 510. ¿Quieren los 510 más la bolsa de ayer? ¿O partimos los 510 de hoy y se me vienen ustedes otra vez a luchar? ¿Vale? Venimos. ¿Partimos? Sí. Vale, pues eso significa que se irían ustedes, mejor dicho, a mañana con una bolsa de 485. Bien. ¿Vale? Con esa bolsa de 485. ¿Volvemos entonces? Sí. Volvemos al Tiempo Vuela y ya saben ustedes que volvemos con el equipo del Sexto Sentido, que vale la pena verlo porque es que hasta mueven cosas también. Aquí tenemos o Jedi o Sexto Sentido. Les esperamos. Que el Tiempo Vuela. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.